que la gracia del señor inunde nuestros corazones para que podamos reflejar a dios en nuestra vida cotidiana vivir la santidad se persigue en el mundo como algo muy complejo incluso extravagante buscamos de muchos modos afirmar nuestra autoestima pero aquello que debería llenarnos de satisfacción y optimismo no lo tenemos en cuenta y es el ser hijos amados de dios recordar que dios nos ama es la mejor fuerza para enfrentar los problemas y salir adelante porque nuestra vida es también el campo abierto para que dios actúe por medio de nosotros esto es la santidad ser socios colaboradores en la obra de dios conozcamos más vidas santas entre los bienaventurados que son recordados por nuestra iglesia católica hoy 29 de abril san hugo abad santa catalina de siena virgen y doctora de la iglesia san acardo de abranche obispo san antonio kim songu mártir san severo de nápoles obispo santíquico discípulo y colaborador de pablo santor petes mártir y santa tertulia virgen y mártir hoy aprenderemos de una gran santa que fue una de las grandes místicas del siglo 14 predicadora y escritora que impulsó el regreso del papa desde aviñón a roma y es una de las grandes representantes de la espiritualidad dominica ella es catalina de siena catalina fue hija de jacobo benincasa tintorero y del apa dipucio di piacenti hija de un poeta local sus padres formaron una familia muy numerosa cuando catalina y su hermana gemela y giovanna nacieron su madre tenía 40 años y ya había dado a luz 22 hijos de los que la mitad murieron pronto giovanna fue entregada a una nodriza y falleció poco después catalina fue amamantada por su madre y se convirtió en una niña sana al año siguiente nació su última hermana a la que llamaron giovanna de su padre heredó la bondad de corazón la caridad para con los pobres de su madre heredó un gran amor por el trabajo y una admirable energía para emprender labores difíciles y vencer dificultades un día cuando catalina tenía seis años de edad y mientras caminaba por las calles de siena con su hermano elevó su mirada y de repente vio sobre el techo de la iglesia de santo domingo al rey de reyes sobre un espléndido trono vestido como el papa con su corona papal y con él estaban san pedro san pablo y san juan jesús mirando con ternura a catalina despacio y solemnemente la bendijo haciendo tres veces la señal de la cruz sobre ella desde ese momento catalina se enamoró profundamente de su amado salvador esa visión y esa bendición fueron tan poderosas que después ella quiso siempre imitar la vida de los ermitaños al año siguiente ante un cuadro de nuestra señora se ofreció al señor que él había bendecido en este momento tan crucial oro a la virgen santísima virgen no mires mi debilidad sino dame la gracia de tener como esposo a aquel a quien yo amo con toda mi alma tu santísimo hijo nuestro único señor jesucristo le prometo a él y a ti que nunca tendré otro esposo cuando catalina tenía 12 años su familia quería obligarla a contraer matrimonio ella después de consultar con un sacerdote dominico acerca de su voto de castidad y cómo defenderlo ante esta amenaza se cortó el pelo como señal de haber cortado con el mundo sus padres hacían todo lo posible por impedir que ella tuviera tiempo de oración y soledad la pusieron a trabajar a toda hora tratándola muy mal como sirviente de la familia catalina humildemente aceptó este rechazo de su familia y actuaba como si estuviese en la casa de nazaret tomando como a su única madre a la virgen santísima sus hermanas y amistades la persuadieron a que participara en sus diversiones y vanidades pero pronto se arrepintió y le dolió aquello por el resto de su vida lo consideró como la mayor infidelidad a su esposo del cielo de la cual ella fue culpable a los 16 años en el año 1363 vence su natural timidez y habla claramente con su padre este ordena que se la respete y que se deje de tratarla como la criada de la casa actitud que habían tomado para hacerla desistir de su idea de desposarse con el señor y que lejos de quitársela la afianza con su ejemplo de humildad obediencia y caridad ante su familia los conquistó y entonces le permitieron ser miembro de la tercera orden de santo domingo y tener un cuarto privado allí comenzó a hacer actos de mortificación heroicos asistía con gran generosidad a los pobres a los enfermos consolaba a los presos por fin en 1365 a los 18 años recibió el hábito de la tercera orden dominica también es el tiempo en el que ente en dolor y la oración continua el sufrimiento y su adentramiento en dios se va gestando su maternidad espiritual y comienza a nacer la familia de sus seguidores hombres y mujeres seglares y frailes van a consultarla durante tres años después de recibir el hábito catalina vivió en la santa soledad de su pequeño cuarto y en su capilla favorita el maligno la sometió a variadas y humillantes tentaciones para frenar su deseo de santidad pero sus armas eran la oración ferviente la humildad resignación y confianza en dios así venció las pruebas que purificaron su corazón un día jueves después de que catalina había orado todo el día con extraordinaria fe nuestro señor se le apareció mientras el señor hablaba aparecieron muchos ángeles su santísima madre san juan san pablo y santo domingo con el arpegio en el arpa del rey david nuestra amorosa madre tomó la mano de catalina y la puso en la mano de su santísimo hijo entonces jesús puso un anillo de oro en el dedo de catalina para hacerla su esposa con la fortaleza recibida del señor catalina continuó creciendo en su fervor y efectividad en el apostolado primero entre la gente de siena luego en pisa en florencia y eventualmente en las ciudades papales de aviñón y roma todos sus discursos acciones y hasta su silencio inducía al amor y a la virtud estableció una inspiradora correspondencia que alcanzó seis volúmenes santa catalina llegó a influenciar a dos papas numerosos prelados y religiosos más que nada fueron las oraciones y sacrificios de esta joven esposa de cristo las que le permitieron ser instrumento de mensajes divinos fueron muchas las conversiones impresionantes que se lograron por su mediación los pecadores más empecinados se ablandaban ante el poder de sus exhortaciones catalina tenía gran compasión por los enfermos y también los atendía con esmero en 1375 florencia perugia una gran parte de la región toscana de italia y hasta de los estados pontificios entraron en conflicto contra la santa sede el papa gregorio undécimo que residía en aviñón al no conseguir nada con sus cartas a florencia envió un ejército a esta ciudad allí buscaban reconciliación le pidieron a catalina que fuera mediadora la santa llegó a viñón en 1376 el papa se reunió con ella con gran admiración por su prudencia y santidad gregorio undécimo había hecho un voto secreto para regresar a roma pero estaba indeciso le consultó el caso a catalina que le respondió cumpla lo que le ha prometido a dios el papa sorprendido de que supiese por revelación lo que él no había confiado a nadie decidió cumplir con su traslado a roma saliendo de aviñón en el año 1376 catalina volvió a siena para continuar su vida solitaria de oración intensa algunas de sus meditaciones fueron recogidas en el libro tratado sobre la providencia durante años vivió en abstinencia rigurosa de tal manera que prácticamente se alimentaba solo de la eucaristía en el año 1378 ocurre el gran sisma de la iglesia al morir gregorio undécimo el papa urbano sexto fue electo más tarde muchos cardenales declararon la elección nula y eligieron un nuevo papa a clemente séptimo con él se fueron a aviñón santa catalina escribió a los cardenales y príncipes de varios países implorándoles que reconocieran al papa urbano y así acabar con el sisma y de igual manera escribió pidiendo su colaboración al papa trabajando en esa misión en roma la santa enfermó y murió el 29 de abril de 1380 a la edad de 33 años fue canonizada en el año 1461 fue proclamada doctora de la iglesia en 1970 en 1999 fue declarada copatrona de europa oremos a esta valiente santa que edificaba hablando en nombre de la verdad señor dios tú has mostrado a santa catalina el amor infinito hacia todos los hombres hechura de tus manos que arde en tu corazón concédenos que podamos seguir su ejemplo confiando en tus promesas y aumentando nuestra fe en tu presencia en cada sacramento especialmente en el sacramento de tu perdón amén santa catalina decía si eres lo que debes ser prenderás fuego al mundo entero dios sabe que es lo que debemos ser pues nos dio nuestra misión seamos celosos buscadores de esa voluntad de dios para nuestra vida y así encenderemos el fuego del amor así conoceremos la plenitud y la paz siendo nosotros mismos iluminados por la gracia de dios es el mejor proyecto de vida y seremos bendición para los demás santa catalina de siena ruega por nosotros